Gracias. Continuando con más información, nos encontramos con el Comité de Bloqueo del Sector de Locotales, hermano Rimer. Hermano, continúan las informaciones que circulan en algunos medios de comunicación, dando a conocer de que en los puntos de bloqueo se estaría financiando a los manifestantes, a los sectores sociales quienes se encuentran realizando esta petición de la renuncia de los magistrados. ¿Cómo evolúan estas declaraciones que realizan algunas autoridades del gobierno, obviamente? Muy buenos días a Radio Causachuncoca. Por este medio, saludar a todo el pueblo boliviano desde este punto de bloqueo de Locotal. Estamos en quinto día de bloqueo. Lamentamos aseveraciones personales de algunos ministros, viceministros, de algunos opositores que no quieren las elecciones judiciales en el país, nos tilden que estos bloqueos son financiados. Lamentamos que como viceministro de régimen interno, como viceministro de régimen penitenciar, hablen estas cosas en contra de todos los movimientos sociales que hoy en día nos encontramos movilizados en los nueve departamentos. Nosotros, como región del trópico, siempre luchamos por el bienestar del país, viendo la realidad, viendo la falencia y el incumplimiento a la constitución política del Estado. Por supuesto, no vamos a permitir que se pisotee nuestra constitución política del Estado que nos ha costado vidas, que nos ha costado luto, llanto a nivel nacional para hacer probar en 2009. Seguramente esto es un pedido de todo el pueblo boliviano que haya elecciones judiciales. Estamos escuchando, también lo han recomendado las Naciones Unidas al pueblo boliviano que de una vez debía haber elecciones judiciales para que haya una justicia transparente en el país. Como usted indicaba, quinto día de bloqueo, no hay alguna solución, no hay salida, no hablan por lo menos de cuándo se va a tratar esta ley de las elecciones judiciales, más sin embargo continúan criticando estas movilizaciones. Hermano, ¿por qué cree que tal vez el gobierno no intenta realizar la ley del tratamiento de las elecciones judiciales? ¿Qué sería el objetivo? Claramente el gobierno se hace a los oídos sordos. ¿Por qué? Porque sabe que el pueblo boliviano está reclamando algo legal, algo que se tenía que hacer ya en 2023, ¿no? Y hasta ahora sigue arrastrando. Yo creo que el gobierno tiene miedo y por eso está buscando mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional autoprosogarse igual que ellos. Eso es su objetivo final. Y ahora aquí hay muchos camiones parados y esperando que el gobierno se pronuncie, esperando que el presidente de la Asamblea Nato, David Choquebancas, se pronuncie, ¿no? Pero sin embargo pareciera que no les interesa a ellos. Supuestamente que hay una convocatoria para reunirse en el lunes, pero ¿qué va a hacer de las personas que siguen aquí sufriendo en este trayecto de camino, en el punto de bloqueo de Locotal? ¿No? Nos preocupa claramente aquí estamos atendiéndolos con ollas comunes a los chojeres. Algún ministro decía que va a mandar a los transportistas medicamentos y alimentación. Bienvenido, mándelos, pero no sea de palabra, sino cumpla su palabra para que aquí los transportistas sean bien atendidos. Porque esto es un movimiento social muy duro. Esto es un sector de bloqueo muy duro que es difícil de transitar, pero los peatones están pasando con total normalidad, sin agresiones, sin ninguna discusión, sino a margen de respeto y legalidad. Hermano, como usted indicaba, un viceministerio de transporte está intentando y quizás en una declaración se ha dicho que va a mandar y víveres para los transportistas que están parados. Sin embargo, estas autoridades del gobierno también deberían pedir al presidente nato de la asamblea la solución que es la renuncia de magistrados. Quizás eso sería la solución. Eso es la solución. Lo que se pide es que compañeros de medios de comunicación es que se haga la ley corta para las elecciones judiciales. Nada más, ¿no? Entonces no sé por qué quieren redondear, quieren ampliar los plazos. Si de verdad antes los preocupa, como dicen ellos, pero la verdad vemos que con mandar víveres o mandar medicamentos es para que digan que va a seguir el bloqueo, ¿no? Eso nosotros entendemos. Por eso nosotros estamos más que nunca fortalecidos, más que nunca unidos a nivel los nueve departamentos como movimientos sociales, como organizaciones sociales y como movimientos campesinos. Y siempre vamos a estar en vanguardia y cuidando el proceso del Estado plurinacional y el bien común de todos los bolivianos y bolivianas. Yo también con este queremos recomendar a los que siempre están transitando por este sector que ya no vengan, ¿no? No hay paso, no está pasando movilidad. El único paso que tenemos son para las ambulancias legalmente y para los heridos que vienen a veces en transporte privado, ¿no? Nosotros siempre estamos a margen de todo. Estamos informados a nivel nacional. Desde este punto mandamos mucha fuerza, mucha unidad a los nueve departamentos y a todos los puntos de bloqueo. Gracias. De esa forma, entonces, el Comité de Bloqueo del sector del Ocotal ratifica que la medida de bloqueo va a continuar hasta que exista la convocatoria para realizar las elecciones judiciales. Hace mismo, la renuncia de los magistrados. Es la información que se tiene a esta hora de la mañana.